que organiza el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE en coordinación con la sección 1. Son foros que se están llevando a cabo a nivel nacional. Ya llevamos 30 foros en las diferentes secciones, en las diferentes entidades. El día de hoy corresponde aquí a la sección 1 Aguascalientes. El foro es sobre la nueva escuela mexicana. Estaremos analizando todo lo que son los materiales educativos, los nuevos programas, los libros de texto. En general es un acercamiento con todos los supervisores, jefes de sector, directores de secundarias generales, de secundarias técnicas, compañeros docentes de todos los niveles. Alrededor de 600 compañeros y compañeras estarán el día de hoy participando. Tenemos una conferencia muy importante relacionada con el tema por un especialista reconocido a nivel internacional. Y bueno, pues estamos listos para tener una jornada exitosa. Arrancaremos ahorita ya a las 10 de la mañana y estaremos culminando aproximadamente a las 3, 4 de la tarde. ¿Qué beneficios creerá para los estudiantes, para los padres de familia, para la sociedad en su comunidad? Bueno, cada sexenio el gobierno que llega implementa sus programas, implementa sus proyectos. Hoy este gobierno de manera conjunta con todas las autoridades en las diferentes entidades está llevando a cabo espacios de análisis, espacios de reflexión. ¿Qué es lo que busca este gobierno? Bueno, simplemente que haya la autonomía de gestión, que partamos desde el contexto de cada uno de los diferentes niveles educativos y además que se dé la inclusión. Es el tema principal. Hoy todos los esfuerzos están centrados para que trabajemos de manera colaborativa y se dé esa libertad para que en cada uno de los diferentes colectivos docentes surjan las propuestas, surjan todas esas inquietudes y por eso la organización sindical nuevamente le entra a llevar a cabo estos espacios de debate, de reflexión, de análisis, de compartir experiencias. Aquí se tiene una inclusión, oiga.